Bueno, ya estando en la unidad número cuatro de la materia de contabilidad de la carrera de liderazgo pastoral, hoy vamos a hacer un ejercicio de lo que es el manejo del libro de caja. Para eso vamos a vamos a tener unos movimientos realizados durante el mes de enero del 2022, lo cual se va a ir registrando muy cuidadosamente en el libro de caja. Bien, para empezar vamos a decir que el día domingo 2 del 2022 del mes de enero se recauda ofrendas por 425 con 30 centavos según recibo 51. Entonces vamos al libro de caja y decimos una vez que hayamos llenado el mes respectivo, el número de foliación que ya viene automáticamente registrada, pero en esta parte hay que llenar lo que es fecha, número de transacción, detalle, ingreso, egreso y saldo. Entonces decíamos que en fecha 2 de enero del 2022, que es la primera transacción 1, se recauda ofrenda del 2 de enero del 2022 por 425 con 30. Vean acá el llenado, cada casillero, cada columna tiene su respectivo significado. En cada una de estas casillas se registra un dígito del número y en esta que está un poco más más ancha, ¿no? Se puede decir, se llenan los decimales porque son dos números que se llenan ahí, ¿no? Entonces aquí tampoco existen las comas. Cuando hablamos de miles no hay puntos. Cuando hablamos de decimales no hay comas. Entonces claramente estas columnas nos hacen notar que acá se escriben los decimales. Entonces también se escribe un poquito más pequeño. Eso hace diferenciar de que son decimales, ¿no? Entonces la primera transacción es por 425 con 30. Utilizamos los últimos tres casilleros más la última para decimales con 30 centavos. Y mi saldo es los 425 con 30. Dice que a la misma fecha también hemos recaudado diezmos por 220 con cero cero centavos. Y registramos, utilizamos las últimas tres columnas, 220 con cero centavos. Y para nuestro saldo tenemos que sumar el ingreso anterior que era 425 con 30 que es un saldo anterior más el ingreso actual de 220. Entonces me da 645 con 30 la suma de los dos. La misma fecha con la transacción número tres se ha recaudado ofrenda obra social según recibo número 53 por 520 bolivianos sin centavos, cero cero. Seguimos sumando a mi saldo anterior que tenía 645 con 30 más 520 se suma 1165 con 30 centavos. ¿No? Si se dan cuenta acá en fecha 2 de enero del 22 en la transacción 3 hemos utilizado en la columna detalle dos filas hemos utilizado. Podemos utilizar hasta 3, 4 dependiendo porque se tiene que ir nomás un detallado explicado acá en detalle el concepto de esa transacción. Entonces si es necesario podemos usar dos o tres dependiendo. En este caso hemos utilizado dos. Entonces ¿qué hacemos en la segunda fila? Que no mueve ningún efectivo porque es parte de la primera transacción. Uno que acá el número de transacción se registra solo por una transacción. No por el hecho que sean dos o tres. Vamos a escribir acá correlativamente. No. Esto hace decir que la transacción tres está utilizando dos filas. Si fueran tres, tres van a estar vacías de acá. Entonces llenamos en la columna de saldos. Vamos a repetir el monto. ¿Por qué? No podemos dejar espacios en vacíos porque son susceptibles de ser completados, llenados tal vez. Entonces tenemos que repetir el mismo monto ya que no ha habido ningún movimiento porque su primera transacción se ha registrado en la primera fila. Entonces repite lo mismo. Y así vamos llenando. El 9 de enero del 22, transacción número 4, se ha recaudado ofrendas por bolivianos 448,70 y va a ir sumando. Seguimos sumando con 1,614,00. La misma fecha, diezmo por 350 y vamos sumando con el saldo anterior. La misma fecha, el 9 de enero, hacemos una ofrenda especial de la mano civilo por bolivianos 250, que también es un ingreso y va a ir sumando en el saldo con 2,214. El 16 de enero, se recaudan ofrendas por 588,20. Se suma al saldo anterior y queda mi saldo por 2,802,20. El 16 de enero también se recauda 10,00 por 360,00 que ingresa y mi saldo va aumentando de 2,802,20 más 360,00 da 3,162,20. La misma fecha, con la transacción número 9, se recauda de su ofrenda para pastores de la tercera edad por 440 voltieros. Sumamos al saldo anterior de 3,162,20. Ahora me queda 3,602,20. El 16 de enero, la transacción número 10, se compra vidrios para la iglesia fuente de vida por 250 bolivianos. Esa es una salida de dinero, por tanto, se registra la columna egreso y mi saldo va a restar de 3,602,20 menos 250. Me queda un saldo de 3,352,20. Y el 16 de enero, la transacción número 11, dice que se compra material de escritorio por 167. Llevamos al egreso, restamos para mi saldo, entonces mi saldo final es 3,185,20. El 16 de enero se compra insumos de equipos de oficina según factura 56. ¿Por cuánto? Por 230. Restamos de 3,185,20 menos 230, porque estamos saliendo, sacando dinero, 2,955,20. Y así sucesivamente vamos a ir completando todas las transacciones que se han realizado en un determinado mes, donde podremos saber cuánto tenemos al final del mes. En este caso, solo hasta el 16 de enero tenemos un saldo de 2,955, con 20 centavos. Entonces, el libro de caja nos ayuda y nos refleja nuestro movimiento de los ingresos y de las salidas efectivamente realizadas. O sea, todo gasto que se ha hecho con caja o movimiento de ingresos que haya existido, ¿no? Se registra en este libro de caja, que nos permite controlar y ver cuánto de saldo tenemos a una determinada fecha. Bueno, de esta forma hemos explicado y llenado del libro de caja, que es para mucha concentración, porque basta que te equivoques una o lo sobrescribas o lo quieras borrar, invalida todo el movimiento que se ha hecho en este libro de caja y hay que volver a realizar con las explicaciones correspondientes. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.